Amigos, amigas, otra oportunidad de dialogar sin censura en estos espacios nocturnos que en esta ocasión me generan mucha emoción porque teníamos ya mucho tiempo de prometernos esta conversación, el senador Héctor Vasconcelos y un servidor Vicente Serrano, senador de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Don Héctor, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. ¿Cómo le ha ido? Bien, si es que se puede hablar de que le va uno bien en medio de tanta tormenta política, estamos en una época de efervescencia por decirlo menos, así que claro tiene unas preocupaciones del momento, porque de aquí a la próxima elección presidencial es evidente que estamos viviendo una etapa crucial para el futuro de México. Entonces, pues eso yo creo que a todos nos tiene muy ocupados y un tanto tensos. ¿Preocupados? ¿Preocupados? Bueno, claro, porque nadie sabe a lo largo de 10 meses qué pueda suceder en política. 10 meses yo creo que es un muy largo tiempo. Y yo siempre, de por sí, soy de carácter escéptico respecto a lo que sea. Soy escéptico respecto a que vaya yo a estar aquí mañana por la tarde, vivo, ¿no? Pero en política las cosas de repente cambian de un momento a otro, las circunstancias, en fin, ese es el, también es el encanto de la política y de la vida pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!